Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube Pues en esta ocasión estaba viendo aquí en la cuenta del Twitter En las encuestas que están como va el monitoreo de las encuestas de las elecciones presidenciales Miren por ejemplo, los candidatos presidenciales ven así la última encuesta de Bloomberg AMLO está al 47%, Anaya al 29%, Meade al 17% Todavía sigue apareciendo Zavala con el 3% y el Bronco al 2.3% A mi la verdad, el Bronco debería desaparecer ya de esta boleta electoral Se debería de retirar, imagínense si todavía Zavala lleva una ventaja sobre el Bronco La verdad que el Bronco no tiene nada que hacer en esta contienda electoral Miren, preferencia efectiva de acuerdo a Ipsos en México En la más reciente encuesta, Anlo lleva el 50% de las preferencias Ricardo Anaya al 28%, Meade al 19% Bronco al 2% y aquí si ubica ya Margarita Zavala con 1% en el último lugar La verdad disculpenme si me escucho un poco acatarrado Porque la verdad tengo tapada la nariz Ahorita los cambios de clima están fuertes por aquí Sol en el día, frío en la noche, así que la verdad discúlpenme Pero bueno, aquí estamos siguiéndoles informando ¿Pero sabían que el día de hoy se realizó el primer simulacro en las universidades? Sí, miren, vamos a poner aquí en el Twitter Ok, vamos a poner Simulacro Electoral Y adivinen quién creen y por cuánto de porcentaje de preferencia Tuvo Andrés Manuel López Obrador sobre sus contendientes No le vamos a decir enemigos porque suena muy feo Miren, en simulacro electoral Aquí pone la revista Proceso Realizado por universitarios Hablo Sí, 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 sí Hablo resultó ganador absoluto Con el 70% de los sufragios O sea, con el 70% de los votos ¿Saben cuánto es de diferencia el 70% de los votos? Miren, aquí dan las cantidades exactas La verdad creo que se hizo con Miren, de un total de 9,498 votos Hablo se llevó el 6,671 votos O sea, el 70.2% Nada que ver con las encuestas Por ejemplo, la de Bloomberg Sabemos que esta, no me acuerdo de qué página es Pero sí, cierto, tienen razón ¿Cómo es que Hablo puede llevar el 40%? Todavía les puse que Hablo en otra encuesta llevaba el 50% Todavía más creíble Pero aquí lleva el 70% de los votos Y esto es algo sorprendente Porque estamos hablando de universidades Estamos hablando de los jóvenes Que ahora sí están tomando mucho, mucho hincapié En este tema de la política Anaya se llevó 1,800 votos O sea, el 19% Vea, del 536 votos O sea, el 5.6% Eso no es nada, eh Votos nulos Es 263 votos Esos votos nulos son Por los que votaron Por Margarita Zavala Y el Bronco lleva 214 votos O sea, el 2.3% Ni sumando, eh Ni sumando los votos de Anaya De Mitt Los de Zavala Y los del Bronco Ni juntando a todos ellos Le llegan A los votos Que logró recaudar Andrés Manuel López Obrador, eh Miren Vamos a ver Aquí tengo una Un tweet Que, bueno, retuiteé Vamos a ver el video De esta dinámica Cómo es que se hizo Cómo se Cómo se llevó a cabo Este simulacro electoral Entre las universidades públicas Del Valle de México Vamos a ver Esto lo publica La revista Reforma Bueno, la página De la página de internet Perdón Reforma Es obvio Es obvio Que el candidato Andrés Manuel López Obrador Tiene que llevar una Ventaja enorme ¿Por qué? José Antonio Vint Representa El PRI ¿Qué representa El PRI en México? Díganme ¿Qué es lo primero Que se les viene a la mente Cuando dices PRI? Dices Corrupto Dices Robo Dices Fraude Dices Malditos Hasta eso La verdad Sinvergüenzas No lo sé Rateros Ratas Eso es lo primero Que se te viene a la mente Cuando estás escuchando A José Antonio Vint Cuando se te viene a la mente Ricardo Anaya ¿Qué puede ser? Lavado de dinero Traición Doble moral La verdad Que esta persona Si, si tiene una doble moral Se quiere Se cree hacer Que le importa mucho Los mexicanos Las necesidades De las personas Cuando no es así Ni siquiera vivía en México O sea ¿Cuánto dinero no se gastó? Yendo A ver a su esposa Atlanta De los Estados Unidos Porque ahí estaba Toda su familia Pero ahorita Como son elecciones Ahora si papá Vénganse para acá Se van a meter En universidades En México Ni modos mi amor Te vas a tener Que aguantar un ratito Y vas a tener Que estar aquí en México Mientras sean las elecciones ¿No? Pero ahora si Parece que son Una familia muy unida ¿No? Perdón Disculpen la verdad Estoy muy muy Entro tapada la nariz Bueno Este es Parte del video De como se llevó Este simulacro En diferentes universidades Del Valle de México Ricardo Anaya Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Ganó el primer simulacro electoral Entre universidades públicas Del Valle de México Este 17 de mayo 21 planteles de la UNAM La UAM El Poli Y la Universidad de Chapingo Realizaron un simulacro electoral Interuniversitario Tenemos una boleta Que está hecha De papel periódico Está impresa a mano La verdad es que quedaron Súper bonitas Fueron echadas El diseño fue hecha Por los mismos compañeros De la organización La verdad es que quedó Súper padre Las casillas Digo las urnas Perdón Son de plástico normal Y tienen Su cristalito Para que se pueda ver Que ni que Estaban Son los que están Depositando las boletas Por Chiquen Little Anaya Por Pepe Mil Por El Mochamanos O Nulo O sea Doña Margarita Votenlos No importa por quién Pero voten Es importante conocer Tus candidatos Obviamente Pero también conocer La decisión pues De la comunidad estudiantil Porque al final del día Me parece que Lo que suceda En estas elecciones Pues obviamente Nos compete a todos Los organizadores Informaron que se imprimieron 32 mil Ahí está Miren Estas Estas son las boletas Que improvisaron Jóvenes En diferentes Universidades La verdad Que es Sorprendente Es sorprenderte Cómo es que llevan ellos Esta iniciativa Pero para qué lo hacen Muchos dicen Que se quieren robar Otra vez la elección Y eso no cabe duda No cabe duda Ya están invirtiendo Muchísimo dinero El PRI y el PAN En las campañas Como para que se queden Sin nada Pues como que no ¿Verdad? Entonces La verdad que Estos estudiantes El día de hoy Ahora si están Más al pendientes De la información De la política La verdad que esto Es una transformación Total Estas elecciones Van a salir a votar Muchísima gente Más De lo que han votado En otras elecciones Pasadas Se dice que esta elección Va a ser muy similar A cuando salieron A votar Y se Ganó la presidencia Vicente Fox Pues va a ser Muy similar Y Andrés Manuel López Obrador En este simulacro Llevó el 70% De los votos No es porque Andrés Manuel López Obrador Nos hable bonito O sea El ha sido congruento Durante todo el trayecto De su vida Si Uno podrán decir Estuvo en el PRI Pero por eso mismo Lo sacaron Porque tenía estos No congeniaba Con todas las ideas Del PRI Y por eso lo sacan El estaba de hecho Como presidente del PRI En un estado Y lo sacaron Porque por la gente Con la que se ponía Ahora si A dar sus pláticas Tenía ahora si Que su lado Izquierdista O sea El lado Hacia la gente A favor del pueblo Obviamente No congenian Con las ideas Del PRI Porque ellos Nada más quieren Miren Quienes billete Y es por eso Que lo hacen A un lado Esto pasa Mucho Esto pasa Mucho Valga la redundancia En muchos Círculos En muchas esferas Sociales Si tu no encajas En el grupo Te hacen a un lado Es como cuando Estás en la escuela Están aquí Los fresones Y tu te acercas Y quieres platicar Con ellos Porque como eres Un Ahora si que Un Un Guara Un naco Como le quieras decir Te hacen a un lado Pues es lo mismo Ellos Quieren Quieren Ser la elite Ser la elite Del país Viven De lujos Viven De nosotros Es lo peor De todo Viven De nuestro Dinero Y entonces Por eso Quieren seguir Manteniendo Ese estilo De vida Y no les Importa Lo que tengan Que hacer O a quien Tengan que Pisotear A quien Tengan que Hacer un lado A ellos No les Interesa Vamos a ver Aquí al final Ya falta poco De este video Donde dan Los resultados 9.519 El candidato Ricardo Anaya Cortés Obtuvo un total De 1.814 votos El candidato Andrés Manuel López Obrador Obtuvo un total De 6.671 votos El candidato José Antonio Mid Curibreña Obtuvo un total De 536 votos Votos nulos En total Fueron 263 Para Jaime Rodríguez Calderón 214 Y para Margarita Esther Zavala Del Campo Un total De 24 Ahí está Miren Que les pareció El videito La verdad Que si era Un simulacro De hecho Hasta veo Que al final Marcaban Tu dedo pulgar Con un plumón Permanente Para evitar Que volvieras A votar Entonces Díganme No les queda Más claro O sea Todavía siguen Pensando Que va a ganar José Antonio Vít Ricardo Anaya La verdad Que no cabe La menor duda Pero Sin embargo Debemos estar Pendientes Del día De las elecciones Porque definitivamente Van a intentar Hacer un fraude Eso es Indiscutible Porque lo van A buscar Hacer Ya invirtieron Tanto en este negocio Como para tirar Ese dinero A la basura Pues no No son tan buenas Gentes No nada más Te dieron Tu despensa Tu torta Tu fruits Y tu playera Tu abanico Tu ventilador Tu refrigerador Todo lo que te dieron A gratis De una manera Pues esos son Pedacitos De lo que ellos Van a ganar A cambio Cuantos dineros Se han robado En conjunto Todos los Piristas ¿Cuánto? ¿Y qué ha hecho Peña Nieto? Nada La verdad Que nada ¿Por qué? Porque sigue México igual Bueno Que no quepa duda Esto fue El 70% De las elecciones En preferencia Andrés Manuel López Obrador Y pues yo me despido De ustedes Mi nombre es Jesús Domínguez Alias El Cuñado Esto fue Estadística Política Y recuerda Que los números Son exactos Y si no Es un fraude Dale me gusta A este video Compártelo Y suscríbete Al canal Nos vemos Hasta la próxima